Hola, hola a todos y sean bienvenidos una vez más a mi canal. Yo soy Maddy y me alegro de que estés por aquí. El día de hoy voy a estar haciendo un video completamente nuevo. Yo casi no hago este tipo de videos, pero me dieron ganas de hacerlo. Vamos a hacer tres mini casitas, o bueno, no tan minis, pero vamos a hacer tres casitas inspiradas en tres películas distintas. Por aquí tengo una rueda de la fortuna con diferentes películas. Faltan muchísimas más, yo sé, pero solamente puse las que se me vinieron así rápido a la cabeza. Vamos a girar esta rueda de la fortuna que tiene diferentes películas. No tiene muchas, pero tiene una de las más, no sé, populares, famosas, algunas que me gustan mucho a mí, entre otras. Y en la película que caiga es la que vamos a tomar de inspiración para nuestras tres mini casitas. Bueno, vamos a ver de qué va a ser nuestra primera película. Ya giramos la rueda. ¡Ay! Vamos a ver... ¡Oh, my God! ¡Sí! Muy bien, va a ser de Jurassic Park. Bueno, Jurassic Park o Parque Jurásico en español es una franquicia literaria y cinematográfica y también tiene videojuegos. Pero bueno, esta es una película clásica de todos los tiempos que todas las personas deberían vérsela. Y si no te gusta, pues no hay problema, es tu gusto. Pero a la mayoría de personas sí nos gusta. ¿De qué trata? Claramente es dinosaurios, los clásicos dinosaurios. Entonces vamos a tratar de hacer una película inspirada en esto. Y llegamos a nuestro mini pueblito, a nuestra comunidad extraña. Estamos en Villagallina de la Bolsona. Bueno, vamos a tomar esta casita de aquí para hacer nuestra casa inspirada en Jurassic Park. ¿Cómo vamos a hacer esto? No lo sé, pero pues vamos a intentar en el camino hacerlo juntos. Vamos a ver cómo es los planos. Bueno, este sería como la entrada por aquí. Esto sería yo creo que el cuarto. Acá va a ser el baño. Acá podría ser una especie de sala con cocina y comedor, todo incluido. Cuando pienso en Jurassic Park, claramente pienso en madera, selva, rojo, amarillo, que son como sus colores del nombre. Y pues dinosaurios, claramente. Esta iluminación si la queremos, vamos a ver. Mejor pongamos esta, que se ve como mejor. Bueno, esta no me cabe porque es muy grande. Pero esta puerta por lo menos... Es que no me convence la parte de arriba, entonces creo que no. Me gustaría... ¿Ustedes han visto las puertas clásicas de Jurassic Park? Si no las han visto, se las voy a mostrar. Son estas. Estas son como las puertas clásicas que yo pienso cuando pienso en Jurassic Park. Entonces, pues me quiero inspirar en esa puerta, en esa entrada, lo cual va a ser difícil. Porque no sé si tenemos una puerta de ese estilo. Esta podría ser, pero el pomo donde se abre la puerta creo que obviamente no me da vibes de eso para nada. Estas creo que se parecen... Obviamente pues no se parecen tal cual, no son nada parecidas realmente. Pero pues tienen como, no sé, como la vibra de las dos puertas de madera súper grandes. O sea que esta la verdad podría ser... Esta me gusta mucho. Creo que sería como en un color café oscuro, o sea que esto podría ser. Voy a activar BB Move Objects. Esto hace que podamos poner todo mucho mejor. Entonces ponemos Testing Sheets On. Y luego ponemos BB.Move Objects On. Bueno, hasta ahora esa me parece que es una buena opción. Pero ahora acabo de ver esta y también se me parece, pero no lo sé. Ok, sí, esta parte me parece que es súper bien. Me encanta, entonces le voy a dejar esta. Entonces vamos a pasar con las ventanas. Que la verdad, las ventanas siempre es un poquito complicado de saber dónde ponerlas. Pero creo que esta vez no va a haber como mucho lío porque pues no es muy importante. Pero bueno, la ventana tiene que combinar con mi puerta. Y también tengo que cambiar esas escaleras. Podrían ser estas. Estas me parecen bonitas. Estas inclusive podrían ser. Pero no lo sé. Más bien algo así también podría ser. Pero es que la puerta ya se me queda como muy fancy. O sea, la puerta se me ve como muy diferente a esto. Entonces no lo sé. Bueno, creo que por el momento lo voy a dejar así. Le puse estas que es como piedra. Y estas escaleras de piedra con la misma puerta que le habíamos dejado. Bueno, pero ahora vamos así. Me gustó ponerle como estas escaleras de piedra. Estas cositas de piedra. Entonces ahorita vamos a pasar al techo. A ver como qué techo le vamos a poner. Podría ser así como esto que tiene café como con humo. La verdad me parece súper bien porque si está en la jungla pues no creo que el techo esté en perfectas condiciones. Lo malo es que ahorita va a ser complicado tratar de combinar los colores. Porque eso es algo que tienen los sims. Como que no tienen los mismos colores y eso me desespera un poco. Podría ser esta. Me parece que quedaría como bien. Voy a poner una aquí. Voy a poner una en el cuarto. Y la verdad sí, creo que esta me gusta. Porque también tiene piedra. Pero me gusta más con este color, creería yo. Este es el amarillo que estábamos buscando de Jurassic Park. Pero también está este naranja. Yo creo que con el naranja se ve bonito. Vamos a ver qué parte de acá abajo le pongo. Para no dejarle así esto. Podríamos utilizar otra de piedra también. Tendría que buscar uno que combine bien con el resto de madera que le he puesto. Esta por lo menos combina. Pero la piedra ya sería negra. Bueno, creo que le voy a dejar esta que es como la misma piedra. Pero la valla en este momento como que no me la está dando toda entonces. Tendría que cambiarle este a otro color. De pronto más oscuro. O le podría dejar así sin vallita. Así abierto. Creo que me parece que se ve bonito también. Como para que combine todo y no quede eso ahí chillando. Entonces lo voy a dejar así como abierto y ya. No sé si voy a tener un problema con que pasen por aquí. Y de pronto la entrada me va a tocar tirarla hacia atrás. Para poder tener toda esta parte del portón. Porque si no creo que no se podría. Y ahí sí habría un problema. Bueno, ahorita sigamos con la pintura de la casa. No sé cómo la voy a pintar realmente. Podría ser como un color verde para la ilusión de que estamos en la selva. También podría ser algo como este. Y pues no tiene que ser verde. También podría ser gris. O amarillo que no hemos usado. Bueno, a la final quedamos con esto. Le puse este madera aquí. Que viene con los licántropos. Le puse esta piedra. Solamente en esta parte. Como para hacer una separación. El techo así con moho. Como que ha estado mucho tiempo en la jungla. Y aquí en la entradita en el portón. Le puse este piso muy normal. Entonces vamos ahorita sí a entrar. Yo creo que para acá adentro voy a utilizar una puerta normalita. De ver del juego base. Tal vez en este color. Que está como más desgastadito. Entonces esta sería la entrada como para la habitación y el baño. Y para la entrada acá. Ya no quiero que sea puerta. Sino que quiero que se vea como un poquito más amplio. Cuando entren. Entonces vamos a poner como un arco. Puede ser esta. Que tiene como ladrillos. O podríamos hacer un concepto abierto mejor. Eso. Como que para que se vea un poquito más de espacio. Podría ser un concepto abierto. Y hacer todo en uno aquí. La cocina, el comedor y la sala. Entonces bueno. ¿Qué piso? Yo creo que voy a traer el mismo piso de afuera. Aquí al pasillo aunque sea. Al cuarto también. En el baño sí voy a poner otra cosa. Y acá también. Creo que para la entrada. Sí me gustaría como un verde. Que hace rato tengo ganas de usar. ¿En el cuarto qué tipo de pintura le vamos a poner? Yo creería algo rojo. Me gustaría como ponerle algo rojo. Pero no sé si es demasiado. Esta la quería poner afuera pero no la puse. Entonces la voy a poner aquí en el cuarto. Está perfecto. Entonces vamos a empezar con la entrada. Voy a ponerle así como una alfombra. Creo que podría ser así una como esta. De este colorcito. Aunque espero que dejen sus zapatos afuera. Porque si entran con todo el barro de la jungla a esta alfombra. Creo que la vuelven nadita. Bueno muchachos. Cambié un poquito las cosas. Hice que el baño fuera más chiquito. Porque si no la entrada se veía como muy extraña. Y no sé. No me gustaba. Entonces bueno. Ahorita queda aquí la entrada del baño acá. Y le pude cambiar esto para que fuera como este arco de ladrillos. Que tanto había querido todo este tiempo. Yo creo que la puerta del cuarto la puedo correr un poquito por acá. Así no se vea estéticamente agradable. Para poder poner como un espejo aquí. Para que cuando entren y salgan. Se puedan mirar sus cuerpecitos. Y ver si están bien o no. Muy bien. Así quedó nuestra entrada. Pusimos un tapete así peludito. Súper rico. Los zapatos. El banquito para que el sim se cambie. El espejo para que se vea antes de salir. Y una plantita aquí colgada. Que no estorba y todo. Muy 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 bien. Entonces ahorita pasemos con el baño. Vamos a ver qué mini baño le vamos a hacer a esta pobre sim. Bueno así quedaría el baño. Me parece que se ve bien. Está bien. No sé si se puede entrar al baño. Pero pues ahorita miramos. Ahora vamos a pasar a la cocina. Y este es un momento un poquito tenso. Porque la verdad no sé qué cocina vamos a hacer. Inspirada en Jurassic Park. Yo creo que podríamos hacer una cocina roja. Sería bonito. Va a ser una cocina roja y amarillo. Vamos a poner el lavapilandos. Y esto me parece que se ve súper bonito. Pero no sale. Bueno gris para que salga con estas cosas. Necesito otra ventana acá. Voy a ver si pongo las mismas. Y las entro como por aquí. Muy bien. Ya terminamos con nuestra cocina. Así fue quedando. La verdad me parece que está muy lindo. Tiene muchas cosas. Aquí tiene una ranita. Y me metí a la galería. Y descargué contenido personalizado. Pero pues este contenido ustedes lo pueden encontrar. No es necesario descargarlo. Está en la galería. Directamente. Y fueron estos cuadros. Miren ahí está. Un Velociraptor. Aquí está este que la verdad no sé cuál es. Aquí está un Elasmosaurus. Algo así. Y tengo este Tirrets aquí. Que ahorita le voy a poner de pronto un marco. Para que sea súper bonito. Entonces bueno. Vamos a seguir con el comedor. Que creo que va a ser aquí en todo el centro. Creo que voy a poner esta mesita así redonda. Y alrededor le ponemos los asienticos. Creo que solamente le voy a poner dos asientos. Le voy a poner esta botellita aquí en el centro. Como dos botellitas así. No sé qué tiene eso por dentro. Pero me parece que sea bonito. Y por debajo le vamos a poner una alfombra. Este me parece que sale con los cositos de aquí. Con los utensilios de la cocina. Entonces este me parece súper bien. Y bueno. Llegamos a la parte de la sala. Donde yo había dejado esta. Para usarla de pronto. Esta alfombra. Porque pues la verdad está como bonita. Me gusta. Pero pues no sé. Le puse este ventilador encima. Porque siento que aquí debía hacer mucho calor. Realmente. Creo que le podríamos poner como este tipo de mueblecito aquí. Me gustaría poder ponerle una sillita mecedora. ¿Sabes qué? No. Yo creo que no voy a poner un mueble. Creo que voy a poner dos sillas mecedoras. O sea las personas que viven aquí les gusta mecerse. Voy a poner este baúl viejo. Y encima le vamos a poner un televisor. Y también vamos a ponerle que tengan radio. Porque me parece que tendrían que tener un radiecito. Y podríamos poner como unos libros. Acá arriba del televisor. Voy a ponerle esta plantita por aquí. Entonces bueno. Aquí ya quedó nuestra cocina con nuestra sala. Es una sala un poquito extraña. Entonces bueno. Sin más ya vamos a pasar al cuarto. Bueno ya quedó el cuarto. Así que pusimos esta camita. Esta que está súper cómoda. Y tiene esto por si hay zancudos. Se cubra. Tiene esto que es como los planos del parque jurásico. Y este megáfono para avisar cosas acerca de eso. Pusimos otra fotito aquí. Estos piecitos de dinosaurios. Así. Acá tenemos un poquito de ropa. Plantas, semillas. Y nuestro gran espejo para mirarnos. Y una plantita. Muy bien. Ya terminamos con nuestra casa inspirada en Jurassic Park. La verdad es que me encanta cómo se ve. Muy linda. Me gusta mucho cómo se ve por fuera. Le puse estas cositas a las ventanas. Como para que tuvieran más dimensión. Y le hice como este landscape por fuera. Para que se vea un poquito mejor. Entonces bueno. Vamos a ver. Trazamos la entrada. Y lo primero que nos encontramos. Es con nuestra pequeña entrada. Así súper bonita. Luego venimos aquí para el cuarto. Y tenemos aquí el cuarto con nuestra ropita. Nuestro espejo. El techo también lo pintamos. Y cuando venimos al baño. Nos encontramos con este hermoso baño. Muy bonito. Le puse ahí un sticker de dinosaurio. Las planticas. Bueno. Todo súper bien. Entonces salimos y venimos por acá. Y tenemos nuestra sala. Con nuestro pequeño televisorcito. Que se ve muy lindo. Nuestro comedor. Y nuestra cocina. Con muchas cositas. Para que no se viera tan desocupadita. Entonces bueno. Digamos que volvamos a salir. Y queremos estar aquí. Tenemos un telescopio. Tenemos una cosita de meditación. Tenemos nuestro buzón. Y tenemos claramente nuestra advertencia. De que no se acerquen a los dinosaurios. Entonces bueno. Con eso terminamos nuestra primera casita de películas. Inspirada en Jurassic Park. Bueno. Ahorita vamos con nuestra segunda mini casita. Y vamos a ver qué película nos va a tocar. Y. Oh. Piratas del Caribe. Para nuestra segunda película. Ok. Piratas del Caribe. Es esta saga increíble. Que me encanta. Que sus protagonistas son ellos. Y pues toda la estética de esta película. Son piratas. Altamar. Estos tiempos. De espadas. Tesoros. Y bueno. Todo este tipo de esencia. Que vamos a tener que meter. En nuestra segunda mini casita. Bueno. Aquí tenemos nuestra segunda mini casita. En la cual vamos a hacer. Nuestra casa inspirada en Piratas del Caribe. Como nos dijo nuestra rueda de la fortuna. Entonces bueno. Vamos a empezar con la puerta. Esta portica creo que me gusta. Es del juego base. Porque no sé. Me da como. Como que tiene la esencia de barco. Ustedes simplemente síganme la corriente. Y listo. También podría ser algo como esta. Y siento que esta. Está mejor aún. Así que voy a poner esta. Me gustó. Esta parece. Sí parece como una barca. Como un barco en proceso. Bueno. Vamos a ver qué tipo de pintura le vamos a poner a esta casa. Obviamente quiero que sea de madera toda. Como si estuvieran dentro de un barco. Creo que le voy a poner este revestimiento de madera envejecida. Que viene con el pack de las estaciones. Voy a cambiarle los cimientos. Vamos a ver si consigo un cimiento. Así como. Este. Este creo que me parece bien. Le voy a cambiar las escaleras por estas también de madera. Bueno. Creo que así lo vamos a dejar por ahora. Este va a ser el techo. Estos son los rebordes. Y así. Como si fuera un barquito. Según yo. Esto es un barquito. Aunque parece una casa de madera. Como un corriente. Pero bueno. Creo que esta ventana. Sí es ideal para este. Porque esto parece como un timón. Bueno. Por el momento vamos así con la casa. Le puse estas ventanas. Que me parece que se ven hermosas. Y siento que me dan todas. Las sensaciones de barco. Y estas. Pues obviamente también. Parecen las ventanitas. Así el barco. Les puse estas dos acá. Otra de estas acá. Y una de estas aquí en el baño. No sé si acá voy a poner otra. Pero pues por el momento. Vamos así. Vamos a ir adentro. No me gusta. Que adentro se vean gris. Porque si por fuera son cafés. Porque adentro se ven gris. Pero bueno. Vamos adentro. Entonces en este momento aquí. Tenemos que hacer lo mismo. Conseguir las puertas que le vamos a poner. Creo que le voy a poner estas puertas. Creo que se ven bonitas. Y acá. También creo. Que voy a quitar esta pared. Para que sea un concepto abierto. Listo. Entonces estas ya también son cafés por dentro. Y ya. Se me quita un poquito de la ansiedad. Al respecto. Perfecto. Creo que tengo seguro que pintura le voy a poner acá a la sala. Se ve súper bonito. Creo que necesito una ventana acá también. Listo. Ahí están súper bien. Y me encanta. Entonces ahorita vamos a ver si aquí voy a poner un arco. Para que entren. O una puerta. El baño creo que voy a ponerlo así como con esto. Esto se llama encanto de establo. Aunque ahorita que estoy viendo esto. Esto afuera se hubiera visto bien bonito ¿no? Creo que me gusta más este para afuera. No sé por qué. Fue una epifanía que me dio a último momento. Entonces creo que voy a cambiar el de afuera. Y adentro le voy a poner el que había puesto para afuera. Y así todos ya quedamos felices. En la entrada creo que voy a poner este. Voy a poner este perchero aquí. Vamos a hacer un baño así súper normal. Nada del otro mundo. En estas minicasitas los baños no son nada del otro mundo. Vamos a ponerle el inodoro. Porque pues a pesar de todo son piratas. Que se limpian el trasero. Eso sí. No lo dudemos. De hecho no creo que se laven los dientes. La verdad tal vez se la lavan con ron. Pero pues digamos que sí. Digamos que estos son piratas más cuidadosos. Digamos que ellos sí se lavan esto. Vamos a ponerle una toalla para la ducha. Se la podemos poner al lado acá. Y voy a dejar como cositas tiradas aquí en el piso. Y acá claramente voy a poner un cuadro. Así como de este barco. Para que ellos sepan que están en altamar en todo momento. Honestamente no sé si así pueden abrir la puerta. Yo espero que sí. Encontré este cosito. La verdad no sé qué es pero me encanta. Es como que de pronto aquí dice que esta es la zona de comida. Me gustó entonces lo vamos a dejar. Y yo no sé por qué siento que en los barcos. Como es de madera el piso y así. Entonces como que ponen mil alfombras por todo lado. Entonces creo que eso es lo que vamos a hacer acá. Bueno. Entonces vamos a poner la nevera. Vamos a ver qué tipo de nevera. Yo creo que tengo la nevera ideal para este. Esta. Esta que es como... No, ¿dónde está? Esta que es como de madera. Eso me parece genial. Estoy tapando la ventana. Con lo cual me doy cuenta que hubiéramos podido solucionar el otro problema del color. Pero bueno, no importa. Encontré estas cositas que siento que estarían en este barco. Y lo voy a poner por ahí. Vamos a ver qué estufa le voy a poner. Yo creo que le voy a poner una estufa de madera. Estamos en un barco y yo creo que esta estufa de madera sería ideal. Se ve súper bonito. La verdad me encanta. Le voy a poner esta cosa acá arriba. Para que salga como todo el humo. Estamos en un barco entonces necesitamos que el humo salga claramente. Yo lo voy a dejar así como allá arriba. Claramente creo que aquí habría una cosa de estas de licores. Porque pues son piratas. Tiene que haber licor o si no esto es una farsa. Todo esto es ron de piratas. También creo que le quiero poner como estos hornillos en lugares así random. Acá también podemos poner las ollas que pusimos en la anterior casa. Acá sí me gustaría como poner muchos peces. Porque pues son piratas. Entonces siento que ellos sí tendrían como bastantes colecciones de peces. Como botellas random que ellos han encontrado. Botellas con mensajes de amor. Que se han perdido. Y ellos las encontraron. Y yo creo que ellos tendrían así como esta madera aquí. Para que le tengan para echarle al fuego. Porque si no, no pueden cocinar. Entonces creo que tendrían como eso ahí. Pues bueno, así queda nuestra cocina. Y me parece que quedó súper bonita. Me encanta. Pasemos con la sala. Tengo esto que me encontré. Que es perfecto para acá. Tengo este cuadro de las fases de la luna. Que es muy importante para navegar. Y por la marea y todo eso. Voy a poner otro timón aquí. Esto sí creo que lo voy a poner aquí en la esquinita. Así como de decoración. Y aquí creo que no voy a poner sala como tal. Sino que voy a hacer un comedor. Porque pues es mi inspiración. Les voy a dejar la foto. Siempre en los barcos está como el comedor súper grande. Sobre todo en Piratas del Caribe. Por la escena en que ellos estaban planeando así como atacar. Entonces siempre está como la super mesa súper grande. Donde ellos están planeando todos sus ataques. Voy a poner unas cuantas cartas aquí. Como que les han mandado. Sobre la guerra. Sobre todo lo que está pasando. Ellos las tienen ahí. No las han recogido ni nada por el estilo. Y con esto creo que concluiríamos nuestra zona de la sala. La verdad me encanta como quedó. O sea quedó súper abarrotada. Y yo siento que así son estas cosas. No hay sala porque ellos se ponen aquí. Es hablar. Aunque les podríamos poner algo para escuchar música. Podríamos poner como este speaker por aquí. Así escondidito por ahí. Y listo. Entonces ahora sí pasemos al cuarto. Vamos a empezar con las camas. Yo creo que este no es un cuarto para una sola persona. Yo creo que es para varias personas. Esta es una casa como de varios piratas. Así me lo estoy imaginando yo realmente. Entonces creo que me gustaría poner como camarotes. En vez de este voy a poner este. Que este tiene alcohol. Entonces así ellos pueden sacar alcohol de aquí. Claro como no lo había pensado. Y queda súper bien. No sé si ahí él puede entrar a la silla. Pero si no. Porque nosotros la corremos. No hay problema. Bueno pues estas botellitas. Así como si fueran botellas de alcohol. Aunque claramente son botellas con un mensaje adentro muy importante. Para alguna persona. Pero bueno no importa. Digamos que son botellas de alcohol que ellos están tomando. Porque pues piratas. Acá también vamos a poner estas. Que son así como con velitas. Y me parece que le da el ambiente de que están en un barco totalmente. Muy bien entonces con esto terminamos nuestra casa inspirada en piratas del caribe. Creo que hice un buen trabajo. A mi parecer a mi me gustó. Listo entonces vamos a entrar a la casa. Esta es la entrada. Este es nuestro corredor. Con nuestro percherito. Nuestra luz. Nuestra cosita. Aquí si seguimos. Vamos para el baño. Que es así. Muy lindo el baño. Muy tranquilito. Muy normal. Luego vamos para el cuarto. Que son dos super mega camarotes. Con nuestras cositas de bebidas. Nuestros libritos. Acá está la sala. Muy bonita. Amé esta sala. La verdad es que tiene muchos detalles. Y me encanta. Y la cocina está hermosa. La cocina de hecho creo que es mi favorita de la casa. Entonces bueno con esto terminamos nuestra casa inspirada en piratas del caribe. Bueno vamos con nuestra tercera y última mini casita del día de hoy. Vamos a girar la rueda y vamos a ver a quien le toca. Está girando, está girando, está girando. Harry Potter. Ok, 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 ok. Para hacer la mini casita de Harry Potter quiero inspirarme como en la estética de Hogwarts. Sabemos que Hogwarts es como mucha piedra. Es como un castillo. Entonces eso es bastante importante. Elementos mágicos claramente. Muchos libros, muchos libros. Cuando yo pienso en Harry Potter pienso en muchos libros. En muchos cuadros también. Así como esta imagen. Y pues como estos colores así más de Dark Academia. Entonces bueno vamos a ver que podemos hacer con toda esta información. También estos rieles aquí que vemos. Esto así, este tipo de cosas es super Hogwarts para mí. Bueno entonces aquí tenemos nuestra tercera casita. Y como siempre vamos a empezar con la puerta. Creo que le voy a poner esta del pack de vampiros. Yo quería utilizar una puerta como toda blanca. Pero pues estas no caben aquí en este espacio. Entonces creo que esta está bien. Y pues yo la quería toda blanca. Pero me parece que la mayoría de puertas en Hogwarts son como cafés. Vamos a ver que cimientos le puedo poner a esto. Creo que le voy a poner esta piedra. Porque el reborde sale como con el reborde de la puerta. Y me parece bien. Aquí sí creo que me puedo como poner más creativa con las columnas. Creo que le voy a poner estas que son del reino de la magia. Le voy a poner estas vallas porque son las que se ven como en las imágenes de Hogwarts. Cuando ellos van bajando por las escaleras o algo así. Entonces me parece que se ve bien. Bueno, las ventanas quiero que sean ventanas así como estilo castillo. O sea, que sean puntuditas. Puede ser algo como esto. Creo que voy a poner este tipo de ventana. Bueno, ¿y de qué la vamos a pintar? Yo creo que si tenemos piedra me encantaría ponerle piedra. Porque quedaría como el castillo. Algo así podría ser. Puede ser algo así. Creo que este me gusta. Creo que le voy a dejar este. Pero en esto creo que sí le podríamos poner como una piedra distinta a esta pared. Y de hecho podría ser esta que es súper piedrosa. Muy bien, entonces así quedaría. Si le pudiera cambiar los techos se la cambiaría para que quedaran así como puntuditos. Como el castillo. Pero no, porque pues la idea es que las casitas sean exactamente igual. Entonces no vamos a hacer eso. Lo que sí vamos a hacer es poner iluminación acá adentro como siempre. Para poder ver. Nuevamente voy a quitar esta pared. Para que sea así como un concepto abierto. Vamos a ver qué piso le ponemos adentro. Creo que adentro sí puede ser piso de madera. En los salones había creo que como piso de madera. Si no estoy mal. Creo que para la entrada voy a coger este mismo piso aquí que hay como de piedra. Y lo voy a poner aquí. Podríamos usar este que tiene como este patroncito que me gusta. Y en el baño le voy a poner esta negra. Listo. Creo que voy a poner estas puertas que tienen como esta cosa por acá arriba. Así. Y acá vamos a poner un arco nuevamente. Bueno, vamos a ver qué papel tapiz le ponemos acá adentro. Creo que también quiero que sea madera. Pero no estoy segura. Vamos a averiguar. Puede ser algo así como la biblioteca. Inspirándome en la biblioteca. Que sea así como más fancy. No sé si hacerlo así con colores claros o con colores oscuros. También podría ser algo así. Para el baño creo que voy a poner este que también es del reino de la magia. Muy normie. Nada del otro mundo. Voy a poner este tapete aquí que es como redondito. Voy a poner esta lucecita aquí en el corredor. Que es como una mariposita. No sé. Viene con el reino de la magia. Me parece súper bonito. Acá y acá. Es tres. Para que esta parte esté bien iluminadita. Ok. Creo que este cuarto. Los otros los he corrido hacia adelante. Entonces creo que este también lo voy a correr hacia adelante. Para que haya más espacio. Sí me parecía que se veía algo extraño ahí. Voy a poner aquí como este banquito. Y estos zapatos aquí. Como para que ellos también se cambien. Así cuando llegan. Como que ellos dejan aquí sus sombritos. Sus cosas y bueno y todo. Voy a poner estas lucecitas aquí en la entrada. Para que se vea bien mágico. Me gusta como se ve. Lo voy a poner ahí. Y creo que ya terminamos con nuestra entrada. Creo que así está bien. Entonces ahorita vamos a pasar con nuestro bañito. No. Creo que no voy a poder poner la bañera lamentablemente. Porque creo que no hay como. O sea en serio la quería poner. Pero es muy difícil. Entonces. Voy a poner esta aquí. Voy a poner esta acá. Voy a poner esta duchita que es como así. Y ojalá que el lavado no me haga problemas. Lo voy a cortar un poquito por acá. Y aquí esto. Muy bien. Una batica aquí. Para cuando se bañen. El papel higiénico por aquí. Listo. Entonces así. Ah bueno. Falta la iluminación. Que te moleste. Y vamos a ver que iluminación le vamos a poner. Para que quede súper iluminado el bañito. Y creo que ahí ya quedó. Ojalá lo puedan usar la verdad. Porque no sé si es funcional. Pero bueno. Ahorita pasemos para la cocina. Que siempre es la parte que más me gusta últimamente hacer. No sé por qué. Pero me encanta. Ya tengo esto aquí. Que lo vi ahorita. Y lo aproveché para cogerlo. Porque pues obviamente ellos necesitan todas sus hierbas. Para hacer sus pociones y cosas. Me parece estupendo. ¿Qué horno le podemos poner? Yo creo que le podríamos poner este del reino de la magia. Se ve muy bonito. Las ventanas creo que las voy a tener que subir un poquito. No mentiras. Ahí están bien. Vamos a poner un lavabo. Le voy a poner este. Porque me encanta como se ve. También voy a usar la nevera del reino de la magia. Uy. Esta verde está hermosa. Hermosa. Pero no sé si tengo una que me come. Sí la tengo. Perfecto. Me encanta. Me encanta esa combinación con verde. Acá también voy a poner estas luces. Porque estas no sé. Me recuerdan como a las luces. Las velitas que están en el comedor de Hogwarts. Entonces quiero que hayan como muchas luces así. En Hogwarts Legacy en el juego por lo menos. Ellos mantienen como tomando té y café que hay por ahí. Me gustaría aunque no la encuentro. Bueno está esta. Y no está de un color como muy chévere. Está como muy profesional. Pero bueno. Dejémosela así. No importa. Esta que es la fuente de la felicidad. Creo que ahí pueden poner chocolates y diferentes cosas así. Están estas ranitas. Y ustedes saben que en Harry Potter hay como unas ranitas de chocolate. Aquí no se puede comer. Entonces las voy a poner por aquí como por toda parte. Digamos que estas son como las casas de este Hogwarts. Que no tiene nada que ver con las casas reales. Pero digamos que sí. Vamos a ver qué pasa si le cambio el color. Se vería como mejor. Si le llego a cambiar el color a esto. Creo que así este color se ve como mejor la verdad. Pero también le voy a poner esta que son como velitas. Para que se vea un poquito más cuando no vayan a cocinar. Ahorita pasemos como a la sala y el comedor. Pero acá sí voy a hacer algo diferente. Porque como para mí Hogwarts son muchos muchos muchos. De hecho acá me faltó algo. Acá me faltó algo. Que tiene que estar en todos los cuartos de esta casa. Porque es lo que abunda en Hogwarts. Y son los retratos de personas random. Vamos a poner a estos mejor aquí. Que sí son del tamaño que necesitamos. Eso. Voy a poner estos dos libreros aquí. Esta la podemos poner aquí en la esquina. Este es el único mueble esquinero que tenemos en los Sims creo. Listo. Entonces así quedaría como la sala. Vamos a ver como qué iluminación le podemos poner aquí. Yo creo que una de pie. Y acá vamos a poner a esta. La vamos a poner un poquito más pequeña. Y también vamos a poner a este señor. Acá atrás. Para que mantengan vigilada la casa. Creo que este va a ser el comedor como por aquí. Como solo dos puesticos. Para que quepan. Creo que me gustaría poner como esta super mega alfombra aquí. Creo que la voy a poner así con las lunas. De este color para que salga. Listo. Entonces con esto ya acabamos aquí. Y vamos a pasar al cuarto. Voy a poner esta misma alfombra. La voy a achiquitar un poquito. Para que quepa. Pero acá sí la voy a poner verde. Voy a poner estas escobitas que son del reino de la magia. Las voy a poner como aquí en la pared. Como que están listas para cuando alguien necesite irse. Puse una mesa de ajedrez aquí. Para que ellos puedan subir su habilidad lógica. Igualmente sí puse mi cosito ahí. Mi asientico de honguito. Para que ellos puedan ver las actividades. No sé. Voy a poner por acá. No sé si aquí se pueden poner cosas. No. Pero bueno. Voy a ver si lo puedo subir. Y lo puedo poner como por aquí. Como si ahí estuviera. Supuestamente para que puedan escuchar música. Porque no puse nada para que se entran. Tuvieran más que libros. Entonces sería bueno que hubiera algo más. Y aquí sobre la mesa voy a poner estos obres. Que son del reino de la magia. No sé. Voy a poner uno por ahí. Voy a poner otro por acá. Como por el piso. También voy a poner el muñeco vudú. Lo voy a poner casualmente aquí encima de la cocina. Muy bien. Entonces con esto terminamos nuestra casa. Inspirada en Hogwarts. Entonces bueno. Sin más. Vamos a verla. Esta es la entrada. Pusimos nuestro jueguito de ajedrez aquí. Y nuestras escobas super mega guau. Estas escobas están muy buenas la verdad. Cuando entramos. Tenemos nuestro corredor. Con nuestro espejito de luna. Con los cristales. Donde cambiarnos los zapatos para no ensuciar. Estas cositas. Y esto. Entonces bueno. Luego pasamos para la cocina. Y está espectacular. Con lucecitas. Con todo lo que necesitamos para cocinar. Con esta nevera que está hermosa. Muchos cuadros. Muchos libros. Zona de lectura. Zona de magia. Luego nos vamos para el baño. Y pues tenemos un baño lo más bonito la verdad. Todo está muy bien. Muchos espejos. Muchas plantas. Y luego nos vamos a nuestro cuarto. En el cual tenemos para cambiarnos. Para mirarnos. Y para dormir. Literalmente. Dos cuadros. Y ya. Nuestro cuarto. No es nada del otro mundo. Y pues puse todas estas piedras aquí alrededor. Porque como que Hogwarts está encima de piedras. Y con esto terminamos nuestras tres mini casitas. Esta recordemos que está inspirada en Jurassic Park. Esta está inspirada en Piratas del Caribe. Y esta está inspirada en Harry Potter. Pues bueno. Díganmelo ustedes. ¿Cuál de las tres casitas les gustó más? Listo. Entonces aquí en el barrio. Le puse así como cositas para que puedan hacer. Como que aquí hay abejitas. Insectos. Para que puedan aquí plantar. Les puse arbolitos. Acá también tenemos un cosito de gallinas. Y bueno. Y distintas cosas. Para que nuestra comunidad de tres películas. Este ideal. Entonces bueno. Espero que hayan disfrutado este video. Tanto como yo. Déjenme saber en los comentarios. Cuál es su casa favorita. Y qué otras películas les gustaría ver en casas. De pronto. Para añadir a la rueda de la fortuna. No olvides darle like y suscribirte si te gustó. Te mando muchos muchos besitos. Y nos vemos en el próximo video. Bye.